La empresa Aguages, gestora del servicio de abastecimiento, agua potable y alcantarillado de Cedejín, ha puesto en marcha un programa para enseñar a los niños de educación primaria de los colegios a consumir agua de forma responsable. Según la concejala de consumo, Pepa Carreño, se trata de concienciar a los niños en cuanto a los buenos hábitos en el consumo del agua. Se trata fundamentalmente de inculcar a los niños el hábito responsable de utilizar el agua como corresponde el consumo responsable de la misma. Y ahora mismo han visto un video presentación sobre las actividades y están haciendo un cuadernillo donde puedan aprender realmente los hábitos que conlleva el consumo responsable de agua. Este programa se imparte dentro del marco del compromiso social con el consumidor y usuario como empresa responsable.